El cartel con mis manos defiendo, así me entretengo, me gusta el trabajo Con mi cuerno y mi lanza ganada, chaleco activada, hasta ajustado al pecho Yo cumplo las ordenes del jefe, 24 siempre al pendiente La lealtad para mí es prioridad, así solo llegan los billetes Una lista me entregan a diario, de todos aquellos los que se han pasado Ya sea porque no quieren pagar, nos quieren brincar o nos han traicionado Un comando del diablo me calvo, mi armamento es un poco extraño Y mis métodos de torturar, es algo que no puedo explicar Ya que estoy explicando a mi chá, le voy a revelarles algunos detalles Soy nacido allá por Culiacán, mi consigna es matar y acabar con los males 100% sangre sin aroense, de botas y sombrero han de verme Radico en la ciudad y en montaña, y me duermo donde me oscurece Mi fierro, mi compa que largo Me despido con un astagrelo y una veladora en honor a la muerte Mi nombre lo dejo entre las horas, pero en el corrido fuera que no encuentre Nadie se me hace al mismo diablo, no se iba a llegarme de frente Y si un día me quiere llevar, a balazos valiendo en caliente ¡Ay, por favor! ¡Muy insula acá, Sinaloa! Hay que ver a la pinche rolota El comando del diablo, con tu compa, el pinche P1 y el MP, compa